¿Te alcanza lo que cobras vos al mes, mes a mes, el ingreso que tenés, ¿te alcanza para vivir, para tener una calidad de vida buena? ¿La plata que ganas al mes por lo que ejerces, por tu trabajo, te alcanza? ¿Cómo? ¿Con qué expectativa del discurso del presidente? La mejor expectativa, la mejor expectativa. Yo creo que va a ser un muy buen discurso. Estoy en la catedral. Monseñor estuvo muy bien, fue muy equilibrado. Respecto a tu punto, no es que no te quise contestar. Había periodistas que me habían pedido la entrevista mucho antes que vos. Ahora te contesto. Ahora yo te... No, no, la entrevista era de ellos, no tuya. Ya lo sé. Tranquilo, tranquilo, pero sé que no me gusta que me hubieran nacido a mí. ¿Están esperando que te haga el discurso? El cabello abierto es con respeto mutuo, no solamente a un lado. ¿Están esperando la pega del presidente? No, no me alcanza. No, 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 no.